Revelación de la Venerable Madre Sor María de Jesús de Ágreda Libro, Mística Ciudad de Dios Parte 1 Capítulo 7 Como el Altísimo dio principio a sus obras, y todas las cosas materiales crió para el hombre, y a los ángeles y hombres para que hiciesen pueblo de quien el verbo humanado fuese cabeza. La causa de todas las causas fue Dios y Criador de todo lo que tiene ser, y con el poder de su brazo quiso dar principio a todas sus maravillosas obras adextra, cuando y como fue su voluntad. El orden y principio de esta creación refiere Moisés en el capítulo 1 del Génesis y, porque el Señor me ha dado su inteligencia, diré aquí lo conveniente para ir buscando desde su origen las obras y misterios de la encarnación del verbo y de nuestra redención. La letra del capítulo 1 del Génesis dice de esta manera, En el principio crió Dios el cielo y la tierra. Y estaba la tierra sin frutos y vacía y las tinieblas estaban sobre las del abismo y el Espíritu del Señor era llevado sobre las aguas. Y dijo Dios, sea hecha la luz, y fue hecha la luz. Y dio Dios la luz que era buena y la dividió y la apartó de las tinieblas, y a la luz llamó día y a las tinieblas noche, y fue hecho día de tarde y mañana, etc. En este día primero, dice Moisés, que en el principio crió Dios el cielo y la tierra, porque este principio fue el que dio el Todopoderoso Dios, estando en su ser inmutable, como saliendo de la criar fuera de sí mismo a las criaturas, que entonces comenzaron a tener ser en sí mismas y Dios como a recrearse en sus hechuras, como obras adecuadamente perfectas. Y para que el orden fuera también perfectísimo, antes de criar criaturas intelectuales y racionales, formó el cielo para los ángeles y hombres y la tierra donde primero los mortales sabían de ser viadores, lugares tan proporcionados para sus fines y tan perfectos, que, como David dice, los cielos publican la gloria de Dios, el firmamento y la tierra. Anuncian las obras de sus manos. Los cielos con su hermosura manifiestan la magnificencia y gloria, porque son depósito del premio prevenido para los santos, y el firmamento de la tierra anuncia que ha de haber criaturas y hombres que la habiten y por ella caminen a su criador. Y antes de criarlos quiere el Altísimo prevenirles y criarles lo necesario para esto y para la vida que les había de mandar vivir, para que de todas partes se hayen compelidos a obedecer y amar a su Hacedor y Bienhechor y que por sus obras conozcan su nombre admirable e infinitas perfecciones. De la tierra, dice Moisés, que estaba vacía, y no lo dice del cielo, porque en este crió los ángeles en el instante cuando dice Moisés, dijo Dios, sea hecha la luz, y fue hecha la luz, porque no habla sólo de la luz material, sino, también de las luces angélicas o intelectuales. Y no hizo más clara memoria de ellos que significarlos debajo de este nombre, por la condición tan fácil de los hebreos en atribuir la divinidad a cosas nuevas y de menor aprecio que los espíritus angélicos, pero fue muy legítima la metáfora de la luz para significar la naturaleza angélica, y místicamente la luz de la ciencia y gracia con que fueron iluminados en su creación. Y crió Dios con el cielo empíreo la tierra juntamente, para formar en su centro el infierno, porque en aquel instante que fue criada, por la divina disposición quedaron en medio de este globo cavernas muy profundas y dilatadas, capaces para infierno, limbo y purgatorio, y en el infierno, al mismo tiempo fue criado fuego material y las demás cosas que allí sirven ahora de pena a los condenados. Había de dividir luego el Señor la luz de las tinieblas y llamar a la luz día y a las tinieblas noche, y no sólo sucedió esto entre la noche y día naturales, pero entre los ángeles buenos y malos, que a los buenos dio la luz eterna de su vista, y la llamó día, y día eterno, y a los malos llamó noche del pecado y fueron arrojados en las eternas tinieblas del infierno, para que todos entendamos cuán juntas anduvieron la liberalidad misericordiosa de Criador y Vivificador y la justicia de rectísimo Juez en el castigo. Fueron los ángeles criados en el cielo empíreo y en gracia, para que con ella precediera el merecimiento al premio de la gloria, que aunque estaban en el lugar de ella, no se les había mostrado la divinidad cara a cara y con clara noticia, hasta que con la gracia lo merecieron los que fueron obedientes a la voluntad divina. Y así estos ángeles santos, como los demás apóstatas, duraron muy poco en el primer estado de viadores, porque la creación, estado y término, fueron en tres estancias o mórulas divididas con algún intervalo en tres instantes. En el primero fueron todos criados y adornados con gracia y dones, quedando hermosísimas y perfectas criaturas. A este instante se siguió una mórula, en que a todos les fue propuesta e intimada la voluntad de su Criador, y se les puso ley y precepto de obrar, reconociéndole por Supremo Señor, y para que cumpliesen con el fin para que los había criado. En esta mórula, estancia o intervalo sucedió entre San Miguel y sus ángeles, con el dragón y los suyos, aquella gran batalla que dice San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, y los buenos ángeles, perseverando en gracia, merecieron la felicidad eterna y los inobedientes, levantándose contra Dios, merecieron el castigo que tienen. Y aunque en esta segunda mórula pudo suceder todo muy brevemente, según la naturaleza angélica y el poder divino, pero entendí que la piedad del Altísimo se detuvo algo y con algún intervalo les propuso el bien y el mal, la verdad y falsedad, lo justo y lo injusto, su gracia y amistad y la malicia del pecado y enemistad de Dios, el premio y el castigo eterno y la perdición para Lucifer y los que le siguiesen, y les mostró su majestad el infierno y sus penas. Y ellos lo vieron todo, que en su naturaleza tan superior y excelente todas las cosas se pueden ver, como ellas son en sí mismas, siendo criadas y limitadas, de suerte que, antes de caer de la gracia, vieron claramente el lugar del castigo. Y aunque no conocieron por este modo el premio de la gloria, pero tuvieron de ella otra noticia y la promesa manifiesta y expresa del Señor, con que el Altísimo justificó su causa y obró con suma equidad y rectitud. Y porque toda esta bondad y justificación no bastó para detener a Lucifer y a sus secuaces, fueron, como pertinaces, castigados y lanzados en el profundo de las cavernas infernales y los buenos confirmados en gracia y gloria eterna. Y esto fue todo en el tercer instante, en que se conoció de hecho que ninguna criatura, fuera de Dios, es impecable por naturaleza, pues el ángel, que la tiene tan excelente y la recibió adornada con tantos dones de ciencia y gracia, al fin pecó y se perdió. ¿Qué hará la fragilidad humana, si el poder divino no la defiende y si ella obliga a que la desampare? Resta de saber el motivo que tuvieron en su pecado Lucifer y sus confederados que es lo que voy buscando y de que tomaron ocasión para su inobediencia y caída. Y en esto entendí que pudieron cometer muchos pecados secundum reatum, aunque no cometieron los actos de todos, pero de los que cometieron con su depravada voluntad, les quedó hábito para todos los malos actos, induciendo a otros, y aprobando el pecado, que por sí mismos no podían obrar. Y según el mal afecto que de presente tuvo entonces Lucifer, incurrió en desordenadísimo amor de sí mismo, y le nació de verse con mayores dones y hermosura de naturaleza y gracias que los otros ángeles inferiores. En este conocimiento se detuvo demasiado, y el agrado que de sí mismo tuvo le retardó y entibió en el agradecimiento que debía a Dios, como a causa única de todo lo que había recibido. Y volviéndose a remirar, se agradó de nuevo de su hermosura y gracias y se las adjudicó y las amó como suyas, y este desordenado afecto propio no sólo le hizo levantarse con lo que había recibido de otra superior virtud, pero también le obligó a envidiar y codiciar otros dones y excelencias ajenas que no tenía. ¿Y por qué no las pudo conseguir? Concibió mortal odio e indignación contra Dios, que de nada le había criado, y contra todas sus criaturas. De aquí se originaron la desobediencia, presunción, injusticia, infidelidad, blasfemia y aún casi alguna especie de idolatría, porque deseó para sí la adoración y reverencia de vida a Dios. Blasfemó de su divina grandeza y santidad, faltó a la fe y lealtad que debía, pretendió destruir todas las criaturas y presumió que podría todo esto y mucho más, y así siempre su soberbia sube y persevera, aunque su arrogancia es mayor que su fortaleza, porque en ésta no puede crecer y en el pecado un abismo llama a otro abismo. El primer ángel que pecó fue Lucifer, como consta del capítulo 14 de Isaías, y éste indujo a otros a que le siguiesen, y así se llama príncipe de los demonios, no por naturaleza, que por ella no pudo tener este título, sino por la culpa. Y no fueron los que pecaron de sólo un orden o jerarquía, sino de todas cayeron muchos. Y para manifestar, como se me ha mostrado, que honra y excelencia fue la que con soberbia apeteció y envidió Lucifer, advierto que, como en las obras de Dios hay equidad, peso y medida, antes que los ángeles se pudiesen inclinar a diversos fines, determinó su providencia manifestarles inmediatamente después de su creación el fin para que los había criado de naturaleza tan alta y excelente. Y de todo esto tuvieron ilustración en esta manera, lo primero, tuvieron inteligencia muy expresa del ser de Dios, uno en sustancia y trino en personas, y recibieron precepto de que le adorasen y reverenciasen como a su Criador y Sumo Señor, infinito en su ser y atributos. A este mandato se rindieron todos y obedecieron, pero con alguna diferencia, porque los ángeles buenos obedecieron por amor y justicia, rindiendo su afecto de buena voluntad, admitiendo y creyendo lo que era sobre sus fuerzas y obedeciendo con alegría, pero Lucifer se rindió por parecerle ser lo contrario imposible. Y no lo hizo con caridad perfecta, porque dividió la voluntad en sí mismo y en la verdad infalible del Señor, y esto le hizo que el precepto se le hiciese algo violento y dificultoso y no cumplirle con afecto lleno de amor y justicia, y así se dispuso para no perseverar en él. Y aunque no le quitó la gracia esta remisión y tibieza en obrar estos primeros actos con dificultad, pero de aquí comenzó su mala disposición, porque tuvo alguna debilidad y flaqueza en la virtud y espíritu y su hermosura no resplandeció como debía. Y, a mi parecer, el efecto que hizo en Lucifer esta remisión y dificultad fue semejante al que hace en el alma un pecado venial advertido, pero no afirmo que pecó venial ni mortalmente entonces, porque cumplió el precepto de Dios, más fue remiso e imperfecto este cumplimiento y más por compelerle la fuerza de la razón que por amor y voluntad de obedecer, y así se dispuso a caer. En segundo lugar, les manifestó Dios había de criar una naturaleza humana y criaturas racionales inferiores, para que amasen, temiesen y reverenciasen a Dios, como a su autor y bien eterno, y que a esta naturaleza había de favorecer mucho, y que la segunda persona de la misma Trinidad Santísima se había de humanar y hacerse hombre, levantando a la naturaleza humana a la unión hipostática y persona divina, y que aquel supuesto hombre y Dios habían de reconocer por cabeza, no sólo en cuanto Dios, pero juntamente en cuanto hombre, y le habían de reverenciar y adorar, y que los mismos ángeles habían de ser sus inferiores en dignidad y gracias y sus siervos. Y les dio inteligencia de la conveniencia y equidad, justicia y razón, que en esto había, porque la aceptación de los merecimientos previstos de aquel hombre y Dios les había merecido la gracia que poseían y la gloria que poseerían, y que para gloria del mismo habían sido criados ellos y todas las otras criaturas lo serían, porque a todas había de ser superior, y todas las que fuesen capaces de conocer, gozar de Dios, habían de ser pueblo y miembros de aquella cabeza, para reconocerle y reverenciarle. Y de todo esto se les dio luego mandato a los ángeles. A este precepto todos los obedientes y santos ángeles se rindieron y prestaron ascenso y obsequio con humilde y amoroso afecto de toda su voluntad, pero Lucifer con soberbia y envidia resistió y provocó a los ángeles, sus secuaces, a que hicieran lo mismo, como de hecho lo hicieron, siguiéndole a él y desobedeciendo al divino mandato. Les persuadió el mal príncipe que sería su cabeza y que tendrían principado independiente y separado de Cristo. Tanta ceguera pudo causar en un ángel la envidia y soberbia y un afecto tan desordenado, que fuese causa y contagio para comunicar a tantos el pecado. Aquí fue la gran batalla, que San Juan dice sucedió en el cielo, porque los ángeles obedientes y santos, con ardiente celo de defender la gloria del Altísimo y la honra del verbo humanado previsto, pidieron licencia y como beneplácito al Señor para resistir y contradecir al dragón, y les fue concedido este permiso. Pero sucedió en esto otro misterio, que cuando se les propuso a todos los ángeles habían de obedecer al verbo humanado, se les puso otro tercero precepto, de que habían de tener juntamente por superior a una mujer, en cuyas entrañas tomaría carne humana este unigénito del Padre, y que esta mujer había de ser su reina y de todas las criaturas y que se había de señalar y aventajar a todas, angélicas y humanas, en los dones de gracia y gloria. Los buenos ángeles, en obedecer este precepto del Señor, adelantaron y engrandecieron su humildad y con ella le admitieron y alabaron el poder y sacramentos del Altísimo, pero Lucifer y sus confederados, con este precepto y misterio, se levantaron a mayor soberbia y desvanecimiento, y con desordenado furor apeteció para sí la excelencia de ser cabeza de todo el linaje humano y órdenes angélicos. Que, si había de ser mediante la unión hipostática, fuese con él. Y en cuanto al ser inferior a la madre del verbo humanadio y señora nuestra, lo resistió con horrendas blasfemias, convirtiéndose en desbocada indignación contra el autor de tan grandes maravillas, y provocando a los demás, dijo este dragón, injustos son estos preceptos y a mi grandeza se le hace agravio, y a esta naturaleza, que tú, señor, miras con tanto amor y propones favorecerla tanto, yo la perseguiré y destruiré y en esto emplearé todo mi poder y cuidado. Y a esta mujer, madre del verbo, la derribaré del estado en que la prometes poner y a mis manos perecerá tu intento. Este soberbio desvanecimiento enojó tanto al señor, que humillando a Lucifer le dijo, esta mujer, a quien no has querido respetar, te quebrantará la cabeza y por ella serás vencido y aniquilado. Y si por tu soberbia entrara la muerte en el mundo, por la humildad de esta mujer entrará la vida y la salud de los mortales, y de su naturaleza y especie de estos dos gozarán el premio y coronas que tú y tus secuaces habéis perdido. Y a todo esto replicaba el dragón con indignada soberbia contra lo que entendía de la divina voluntad y sus decretos, amenazaba a todo el linaje humano. Y los ángeles buenos conocieron la justa indignación del Altísimo contra Lucifer y los demás apóstatas y con las armas del entendimiento, de la razón y verdad peleaban contra ellos. Obró aquí el Todopoderoso otro misterio maravilloso, que habiéndoles manifestado por inteligencia a todos los ángeles el sacramento grande de la unión hipostática, les mostró la Virgen Santísima en una señal o especie, al modo de nuestras visiones imaginarias, según nuestro modo de entender. Y así les dio a conocer y representó la humana naturaleza pura en una mujer perfectísima, en quien el brazo poderoso del Altísimo había de ser más admirable que en todo el resto de las criaturas, porque en ella depositaba las gracias y dones de su diestra en grado superior y eminente. Esta señal y visión de la Reina del Cielo y Madre del Verbo humanado fue notoria y manifiesta a todos los ángeles buenos y malos. Y los buenos a su vista quedaron en admiración y cánticos de alabanza y desde entonces comenzaron a defender la honra de Dios humanado y su Madre Santísima, armados con este ardiente celo y con el escudo inexpugnable de aquella señal. Y, por el contrario, el dragón y sus aliados concibieron implacable furor y saña contra Cristo y su Madre Santísima, y sucedió todo lo que contiene el capítulo 12 del Apocalipsis, cuya declaración, como se me ha dado, pondré en el que se sigue. ¡Gracias!